¿Qué es lo que hago en mi curso? El primer cuestionario que le envío yo a los clientes antes de empezar un proceso de coaching. En mi formación yo entrego todas mis herramientas profesionales, las que llevo usando desde que llegué al mundo del coaching. Llegué en el 2006 y desde el 2007 me dedico en exclusiva a hacer procesos de coaching, tanto a nivel individual como grupal o en empresas. ¿Y qué voy a hacer? Darte toda mi herramienta, todos mis documentos, además te los voy a dar en abierto para que los puedas editar, los puedas cambiar y puedas ponerlos a tu gusto, puedas ponerle tu marca, puedes ponerle toda tu identidad profesional. Eso es lo que voy a hacer, enseñarte cómo uso toda la herramienta, toda mi experiencia acumulada durante todos estos años. Te aseguro que no vas a encontrar un curso más práctico y aplicado a la realidad profesional del coaching que esta formación. Porque lo que hago es dedicarme a enseñar cómo trabajo. Ni más ni menos. Cualquier duda ya sabes dónde estoy. Soy José Miguel Gil. A tu disposición.